de la muerte de madres gestantes Según el Instituto Nacional de Salud, 134 mujeres en proceso de gestación murieron durante los primeros cuatro meses de 2022 en Colombia, un aumento del 39,6% respecto al mismo periodo de 2019. Antes, la principal causa de la muerte de madres gestantes era la hemorragia. Con la pandemia, la situación cambió. Después del virus, el 33,3% de la mortalidad materna se produjo por hipertensión y tan solo el 9,8% estuvo asociada a hemorragias. Según la Secretaría de Salud Departamental, 233 mujeres gestantes han fallecido por COVID-19 en Antioquia, dos de ellas en 2022. Lo grave es que se mantiene un aumento del 39% en la cifra global respecto a 2019. Sí, consulte, sale con una fórmula médica, una fórmula la cual no tiene acceso porque no puede consultar, no puede adquirirla. Entonces, la paciente finalmente, como sabe que lo que le van a mandar es X cosa, no lo puede conseguir, se queda en casa y cuando ya llegan al sitio de atención hospitalaria, ya es demasiado tarde. En regiones como Guainía, Bichada, Arauca, La Guajira y Chocó, 100 mujeres gestantes han muerto por cada 100 mil embarazos, muy por encima del promedio nacional de 32.8 por cada 100 mil nacidos vivos. Como uno va viendo esa brecha, como esa población indígena, como esa población migrante, como esa población pobre, como esa población en áreas rurales, tiene inclusive, solo por ese factor geográfico intrínseco, mayor probabilidad de morir que quien de pronto está en otra situación. Los expertos aseguran que el aumento de la pobreza y la migración han contribuido a que la cifra se mantenga por encima de los objetivos del milenio, que es de 40 muertes de madres gestantes por cada 100 mil nacidos vivos.